Estoy algo cansado pero luzco flex Estoy acostumbrado a las giras así Me quedé rulando pensando en su bow Uff, ya no hay más nan por perder Le dije al lado lo mismo, juro que no siento culpa Siempre caen otra vez, eso es malo que les gusta Siento veces que se turnan, acelerado por sus curvas Asimilando su cintura, anestesiado por la altura Uff, uff, veo mi cuerpo en paralelo Tengo flashback de ese telo, las piernas pesas no las siento Toda esa mierda que no dejo, aumentando los contrastes Voy perdiendo los reflejos, estoy sonriendo por efectos Que yo vuelvo al barrio y me ven como un goling De sandalias fumando, cortando money Bueno, el season drogado es lo barely calling De juego ganado y ni siquiera mogui Viendo mierda por curar el cielo, revolviendo el vaso medio lleno Seguimos ajenos sin quererlo, rulando mierda de ror perro Estoy algo cansado, pero luzco flex Estoy acostumbrado, la gira es así, yeah Me quedé rulando pensando en su bow Uff, 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 uff Ella me mira, se sube tras pira, me pone en su fila, el nitro me castiga, me tira en la mira Pero como siempre te lo va a negar Su amor de mentira, de sus cojeras lilás Ella es sandiva, tan firme, tan fina, me tira en la mira Pero como siempre te lo va a negar Me conmame si se queda, ella se ha rayado el delay Vamos manchando la ley, estamos cenando hockey Y la chupo solo por el ney, mientras solo no te casqué Estoy algo cansado, pero luzco flex Estoy acostumbrado, la gira es así, yeah Me quedé rulando pensando en su bow Uff, 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 uff All on my mind, on me, on me All on my mind, on me, on me All on my mind, on me, on me All on my mind, yeah, yeah, yeah And we'll be right back Not my mind, yeah Ya no, 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 no Gracias por ver el video.